No se me hace nada extraño, si olvidaste que esta fecha Debería ser importante, no solamente para mi No es primera vez que pasa, y puede que no me creas Pero si quieres buscarme, ya no estaré para ti Me cansé de estar solo, de sentirme distante Debo ser importante, y especial para ti Me cansé de estar solo, porque así tú no me creas Yo realmente te amaba, y dejé todo por ti Y preferiría estar muerto, que seguirme humillando Que seguir mendigando algo que venga de ti Pero no estaré muerto, cuando te ve arrastrando Y pidiendo de rodillas que vuelva junto a ti Pero no ser así Un millón de preguntas, solo un par de respuestas Amigos y trabajo, prioridad para ti Es como si descuidas, un negocio en tu empresa Dime qué pasaría, ya sabes por qué me fui Me cansé de estar solo, de sentirme distante De no ser importante, ni especial para ti Me cansé de estar solo, porque así tú no me creas Yo realmente te amaba, y dejé todo por ti Y preferiría estar solo, porque así tú no me creas Y preferiría estar muerto, que seguirme humillando Que seguir mendigando algo que venga de ti Pero no estaré muerto, cuando te ve arrastrando Pidiendo de rodillas que vuelva junto a ti Que vuelva junto a ti Pero no ser así Bienvenidos al álbum La Voz Porque seguimos demostrando quién tiene el control del género romántico Yo sí, mami Chino, el sensei, DJ Nelo Yo sí, mami Digital Records y Jazz Music Arroba y el sí Mucha calidad musical Y preferiría estar muerto Que seguirme humillando Que seguir mendigando algo que venga de ti Pero no estaré muerto, cuando te ve arrastrando Pidiendo de rodillas que vuelva junto a ti Que vuelva junto a ti Pero no será así